Hola TD Believers, pues aquí ando hoy soy con Lobezno y con Mahamotidiyin y bueno pues aquí mirándome el programa de fiestas que me lo he pillado ahí en papel para apuntarme todas las cosas que quiero oír y tal, pues aquí el traga mozez y este con un sábado kings, bien majo y pincho, a lo menos no había virgins ni, bueno no, no mira guay, virgins, no you know, bien, bien, la feria general, joder, que en cara de fregáis esto, a ver que actuaciones, que ya le importan, que ya le importan los conciertos y las movidicas pues a ver, no, que me pasa, o viernes, o viernes, mira los Dada, los Acero, los Susera, oye tú, muy bien, muy bien, muy bien, a ver que más, que más, o sábado, o sábado, a ver, mira, joder, los Drafts, y Camil, esto, esto va a petar, venga, aquí, Pilar Rock, Tacos, Silencio de, tanto, tributos, vaya, bueno, a ver, yo, cal decir, yo quiero, quiero, adullar, quiero refirmar a la, a los tributos, porque ya verdad, que, que se crema muy todo la chencones, pero hombre, hay una traza de vier, bandas que lo mereixen, que, que molan, que no se pueden vier, ¿verdad que si lo ves? No, sí, 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 que, que no se pueden vier por un regular y, pues bueno, pues así unas belles, en directo, sientes a suyas cantas y son, pues, siempre, pues, collas, ¿no?, pues, que ya no existen, que no las puedes vier y que molaban, porque son tributos, pues, y ese fa, a collas, pues, iso, pues, que, que, que tienen un recorrillo y que han feito una música guay, una música como Mahamote Dijin, que lle, guay, a ver, ¿qué más voy a ver aquí? La, 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 tributo al canto, y a pereza. Ya lo vendo, tú también.